ahora en el CIS 2.0 vamos a hacer una búsqueda de información por medio de la estructura del documento utilizando nuevamente en la página inicial vamos a introducir un número de serie completo como ya lo revisamos en algunos vídeos anteriores es preferible siempre utilizar una serie completa de un producto para evitar cometer errores en la información que estamos buscando en caso de que no tengamos el número de serie completo podemos utilizar el prefijo o podemos utilizar el modelo de la máquina en caso de que tengamos un modelo de máquina si yo le pongo el modelo nos va a mostrar la sugerencia de prefijos que podemos utilizar en este caso yo voy a utilizar un número de serie completo ok en este momento en vez de utilizar la tecla navegar vamos a utilizar la tecla aquí de búsqueda si se fijan no hice ningún este no escribí nada en la tecla en el espacio donde puedo poner un número de parte o una palabra clave porque la intención es que me muestre todos los documentos este relacionados con este equipo en este caso si se fijan del lado derecho aquí no me aparece la configuración del producto no me aparece cómo salió ese tipo de fábrica sino que me muestra un montón de publicaciones números de parte e información relacionada con mi número de serie completo y del lado izquierdo tenemos justamente aquí la información por tipo de documento si dependiendo los atributos que puedan tener en su usuario de si es 2.0 es la información que van a poder ver aquí sale todo depende del tipo de usuario de si están dentro o no de un distribuidor o si son clientes van a poder ver distintos tipos de publicaciones en este caso ustedes se fijan vamos a poder ver diferentes tipos de publicaciones aquí va a marcar el número sí de publicaciones que tenemos bajo ese bajo este este tipo de publicación sí y aquí podemos verificar nuestro manual de operación y mantenimiento y podemos revisar las partes de nuestro equipo vamos a hacer un ejercicio muy simple con nuestro manual de operación y mantenimiento vamos a dar clic lo selecciona y vamos a dar clic ahora aquí en la parte superior donde dice aplicar si para que nos filtre toda la información relacionada a este número de serie pero que tenga que ver con el manual de operación y mantenimiento entonces del lado derecho inmediatamente nos filtra con toda la información que se encuentra en nuestro manual de operación y mantenimiento si se fijan aquí está la nomenclatura sí y todo esto todo esto es lo que ustedes encontrarían en su manual físico de operación y mantenimiento en caso de que necesitemos revisar las partes del equipo o hacer una búsqueda de identificación de partes bueno pues voy a pongo seleccionar clic aquí para aquí parte de identificación le damos aplicar e inmediatamente del lado derecho me van a aparecer todas las partes o números de partes relacionados con este número de semi si se fijan simplemente están en desorden son todas las partes a las que podría relacionarse este equipo ok las partes que están marcadas con verde son las partes que son parte de la configuración del producto es decir con las que el equipo salió de fábrica y si ustedes quieren hacer una vista previa de esta parte bueno pues aquí del lado derecho tenemos este este icono donde si le damos clic nos va a dar una vista previa de lo que podemos ver en caso de que le demos clic aquí si nosotros le damos clic ahí bueno pues vamos a llegar exactamente a donde mismo donde hicimos la consulta por medio de la estructura de producto e incluso si se fijan es exactamente nos muestra del lado izquierdo ahora exactamente lo mismo que si hubiéramos entrado por configuración de producto yo recomiendo utilizar la búsqueda por configuración de producto en caso de que estemos buscando un número de parte muy específico si y aquí en caso de que nosotros tengamos una búsqueda muy grande de partes y la queramos hacer más pequeña aquí mismo del lado izquierdo podemos refinar nuestra búsqueda de partes por sistemas si quiero hacer una búsqueda de partes de identificación de partes pero quiero saber partes de motor o seleccionar esta que arriba y esta que abajo darle a aplicar y ahora ya tengo aquí todas las partes de motor pero obviamente siguen estando en desorden solamente nos está mostrando todos los números de parte del motor de este equipo si y finalmente todavía si queremos hacer más refinada nuestra búsqueda bueno pues podemos seleccionar el código SMSS estos son los códigos de componente que maneja Caterpillar para todos sus equipos aquí se fijan el número 1000 es el motor sin importar el número de modelo o número de serie de la máquina el código SMSS para motor siempre será el mismo y nuevamente podemos refinar nuestra búsqueda y así cada vez se va a ir haciendo más precisa si lo que nosotros estamos buscando nuestra búsqueda se va a hacer mucho más precisa pero finalmente considero que es mucho más sencillo utilizar la estructura del producto para buscar partes finalmente si nosotros le damos clic aquí vamos a regresar a la pantalla de inicio y finalmente para hacer otra búsqueda como parte de la estructura de documentos utilizamos nuevamente nuestro número de serie o número de prefijo y de este lado podemos utilizar un número de parte o podemos hacer una búsqueda utilizando una palabra clave damos clic en buscar y el SIS 2.0 nos va a arrojar los resultados que tienen relación con la palabra inyector para este número de serie si nosotros conocemos el número de parte específico voy a tomar este número de parte si nosotros regresamos a la pantalla principal ponemos aquí nuestro número de parte y nuestro número de serie vamos a poder hacer la misma búsqueda mucho más rápido porque ya sé exactamente qué número de parte estoy buscando listo ok y así es como ustedes pueden buscar partes e información por estructura de documento en el SIS 2.0 i le y Gracias.